Dios le bendiga, hermanos y amigos, que son las tres y tanto de la madrugada. Bueno, el Señor ha hecho un milagro, ¿no? Porque según lo que estaba pronosticado, el huracán ya está llegando cerca de la costa, más al norte. Y sí, hay viento, pero no, gracias a Dios, el Señor nos ha guardado. Bueno, yo estoy mirando la información, estamos orando, he estado toda la noche en vigilia, orando y confiando en el Señor. Y sé que el Señor orará, le va a estar así hasta que el ciclón llegue al mar. O sea, no esté por peligro para nadie. Sí, hay viento, pero no es lo que podía haber sido. Es el Señor quien nos ha guardado. Ahí están, miren, ahí están las papayas todavía, gracias al Señor. Y por allá sí la mata, esta mata de papaya se cayó para acá, pero eso tiene arreglo. Así que gracias a Dios, son las tres y tanto de la madrugada y miren acá. Ahora, el Señor aún la mar y los vientos le obedece. Gloria al Señor, aleluya. Dios está orando. Dios cobra con poder. Orar para que todo se vaya ya completamente. Y no venga ningún dolorado en el nombre del Señor. Así que seguimos orando y confiando en el Señor. Y si Dios nos permite, pues nos vemos en amanecer. Adiós. 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 Adiós.